¡Listo! 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 ¡Aquí está listo el cuero que está listo el guinete! Ejemplar el armazón de acero, señores, Toro llamado Amores Perro, ya está listo y preparado, ¡ay, pico de la chilendrina! ¡Aprovechalo, Amores Cuanto Chile Verde! ¡Ahí lo tiene de pechito! ¡Piarro muchachos! ¡ELT trata de losれcastores! ¡ANTENSE illnessh sabrúndolos luchas solas... ¡Piarro muchachos! ¡Daaah ah ah! ¡Piarro muchachos! ¡Eand Serían Maneras Sub fans! Gracias por ver el video.